Durante los días 7 y 9 de noviembre, educadores de personas jóvenes y adultas, EXPJA, provenientes de todas las regiones del país, se reúnen en Iquique en su sexto Congreso Nacional para dialogar y levantar propuestas en torno a la formación ciudadana y derechos humanos, población migrante y perspectiva de género y diversidad sexual a nivel de jóvenes y adultos. La comunidad nacional tiene cada vez más escolaridad porque los trabajos están cambiando, porque las situaciones migratorias están cambiando. Entonces ese conjunto de cosas hace que uno de los polos más dinámicos de la educación es la educación de adultos. Para eso se han constituido redes en todo el país y lo que hace estos eventos es intercambiar la experiencia de esas diferentes redes que hay en todo Chile. El Ejecutivo sostiene que se debe incrementar la relación con el sector trabajo, productores y empleadores, entre otros entes del área laboral y productiva. Cuando se han salido de establecimientos de liceos, por ejemplo, 110.000 se salieron en el año 2015. Bueno, esos 110.000 jóvenes entran después de unos dos años a educación de personas jóvenes y adultas. Por eso que pusimos jóvenes, porque precisamente el 70% de la matrícula de educación de adultos es gente joven. La educadora señala que los jóvenes adultos buscan acceder a los beneficios de la gratuidad de la reforma. Un estudio que se acaba de terminar este año, el 80% de las jóvenes, de las personas jóvenes, dicen que quieren estudiar, terminar cuarto medio para estudiar en una universidad o un centro de formación técnica. Antes no se veía eso. El 80% quiere estudiar, seguir estudiando. En regiones la tarea de los adultos se entiende como un desafío para diferenciarse del sistema regular. Ha sido un tremendo desafío, porque para nosotros, por ejemplo, que hoy día tenemos prácticamente el 70% jóvenes y solo el 30% adulto adulto, significa implementar nuevas estrategias pedagógicas, significa también una impronta que los profesores tienen que tener de conocer mucho más el lenguaje y las actitudes y todo lo que representan los jóvenes. Los jóvenes que llegan a la educación de adultos además son jóvenes que han desertado del sistema escolar, aunque por distintas razones, ¿no es cierto?, y que por lo tanto necesitan tener una acogida distinta. Hay cosas que son iguales, de hecho hemos conversado y este congreso ha sido muy interesante, producto de la posibilidad de poder conversar una serie de temas que nos reúnen, desde los colegas que están en el extremo norte a los que estamos en el extremo sur, pasando por todo el país. En realidad tenemos muchas expectativas con respecto a lo que va a ser la educación de adultos en el futuro y también, por supuesto, hay diferencias que tienen que ver con nuestra idiosincrasia, nuestra cultura, nuestro paisaje, nuestro clima, pero en realidad vemos que hay muchas más cosas que nos reúnen, que nos diferencian con respecto al contexto del sistema de educación de adultos. La realidad de la región de Tarapacá permite desarrollar una gestión amplia en esta materia. La educación de adultos es una matrícula bastante fluctuante, pero en este momento alcanzamos aproximadamente los 3.800 alumnos, aproximadamente. ¿Cómo es el comportamiento del estudiante adulto? ¿Completa el año, abandona, digamos, es consistente su participación? Es relativo, es relativo por situación de trabajo, muchas veces se ven en la obligación de hacer abandono de esta modalidad de estudio. El universo de personas jóvenes y adultas de la red de EPSHA en Tarapacá alcanza a 3.839 estudiantes, entre ellos 606 del Liceo CEIA, 529 del Liceo TP Adultos, 406 de Academia Nacional, entre los más significativos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.